En este momento nos encontramos con el Sargento Naimén López del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Bayupar que nos va a hablar sobre la problemática que tienen esas personas acerca de que están trabajando prácticamente con las uñas sacando de sus propios recursos para poder apoyar a la comunidad en todas las emergencias que se están presentando en la ciudad. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Buenos días, siendo hoy 21 de octubre nos encontramos con una situación caótica aquí en las instalaciones del Cuerpo de Bomberos donde el municipio está sacando unos alegatos donde dice que no nos puede entregar un recurso desconociendo que el contrato que nos firmó en el 2022 nos lo firma con una vigencia desde el mes de marzo hasta septiembre desconociendo enero y febrero que esos meses nosotros les prestamos el servicio a la comunidad. Fueron 980 millones de pesos que se firmó el doctor Galvin, en su momento era el secretario de gobierno y dispuso que la contratación para el 2022 era de seis meses y eso es lo que nos ha ido llevando que cada año que va pasando vamos el Cuerpo de Bomberos asumiendo más deuda. Bueno, entonces ¿cuál es el llamado que le hace al secretario general, señor Galvis, acerca de esa problemática? Porque él señala que ustedes prácticamente no están haciendo nada por la comunidad. Lo invito a que venga aquí a la base de bomberos, que pase unos cuatro o cinco días para que se dé cuenta todas las actividades a las cuales nosotros acudimos el llamado de una comunidad y él entre a valorar lo que nosotros hacemos por las comunidades. Bueno, eso es lo que señala el Sargento del Cuerpo de Bomberos de aquí de la ciudad de Valledupar acerca de la problemática que están viviendo, que la administración no quiere darle el dinero, los recursos necesarios para poder ellos seguir atendiendo todas las llamadas de la comunidad vallenata. Para Noticias JM, Yarín Espino.